No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves Señor, muéveme el verte clavado en una cruz escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Divino Maestro del Cielo me miras, Tú ves el deseo de mi corazón, vivir santamente, gastarme por ti, ser tu sacerdote y santo morir. honor y riqueza, yo nunca he deseado, tan solo ambiciono ser tu consagrado, servir a los pobres, vaciarme de todo, ser tu sacerdote por siempre, Señor, predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor, a tu pueblo, Señor, conducir a la luz, y abrazarme contigo a la cruz, predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor.